¡Hola, mis hermosas! ¿Qué tal? ¡Feliz domingo! Hoy estamos domingo, gracias a Dios. Espero que tengan un bonito domingo, una bonita tarde. Ya les estoy saludando a Tarecita, como a las cinco de la tarde, haciendo rapidito un poquito de apoyo, porque vamos a ir a ver la película de Candyman. Es una película clásica, bueno, espero que esté buena. Mi hijo está ansioso de ir a ver, digo, espero que te guste, porque no has visto el original. Pero sí, vamos, tenemos la cita a las 7.45, entonces estoy apurando, cocinando, para ir merendando. Y sí, amigas, delante salimos a comprar pollo fresco en el vivero, fui al container store, me compré algunas cosas para organizar mis cosas del closet. Ya que voy a estar cuidando de nuevo a mi sobrina, Diana, necesito tener una organización en mi closet, donde voy a tener sus cosas. Y me disculpan si estoy como gritando, porque después estoy viendo la película y está mucho ruido. Pero miren, aquí estoy haciendo un arrocito amarillo tostado. Está tostado. Aquí está mi pollo fresco que compré más del vivero. Ahorita le voy a echar lo que licué, que es tomate, cebolla, pimiento, ajos, y le voy a echar ahí al pollito. Y por acá está la ensalada. Y aquí voy a añadir limón, vinagre. Y aquí tengo unas habichuelas de ayer, noche, que están bien, les saqué de la nevera. Y sí, eso es lo que estoy haciendo, amigas. Miren, lo único que me faltó era cilantro, no tenía cilantro. Pero le eché bastante, este, ajos, como no tenía cilantro. Y aquí lo único que voy a poner son el sazón, el sazón, comino, sal al gusto. Y le vamos a tapar y ya va a estar listo. Y solo eso, voy a hacer ahorita. Miren, chicas, no les mostré el antes, pero ahorita les voy a mostrar el después. Ahí está, miren, quedó un vacío grande. Aquí tenía tirado tantas cosas como quiera y lo voy a poner todo en un box con funditas y libros por dentro. Y aquí el otro día les mostré, aún no subo el black y todo. Realmente esta semana un poco, este, lazy. Y no les he subido los dos blacks que creo que los voy a poner juntos y esta cada vez la van a ver mañana. Pero tiene mucha, bueno, lo doné a la iglesia y mi esposo y yo, antes de ir a desayunar en Brooklyn, pasamos por la iglesia. Y miren, quedó aquí un tremendo espacio para nueva ropa, para Jayden. Aquí estaba sucio, aquí ahorita se cayó esto. Estaba sucio, he tirado juguetes de la niña de Jayden. También logré ponerlo en ese big container, ese grandote de ahí, está todos los juguetes de la niña. El de Jayden está ahí y el de Jayden está allá. Y esperen para colar esto. Y en este closet, también puse, organizando en orden, también compré este container grande. Y aquí puse todo lo que tenía tirado como quiera. Esta ropa de mi esposo del trabajo, que él tira aquí como quiera. Aquí voy a tener otro conchino para poner la ropa sucia y que mi esposo lleva del trabajo y lo tira. Y eso es su cajón de construcción. Pero se ve más organizado ahorita. Un poco ahí desordenada y no quiero arreglarla porque después de luego igual siempre asusto esta parte. Y ya nos vamos al movie theater. Y Raycito está ya preocupado dónde nos vamos. Vamos a ir a ver la película. Y ya nos vamos, Raycito. 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 Vamos, Raycito. Vamos, Raycito. Vamos, Raycito. Vamos, Raycito. Vamos, Raycito. Hayden dice que es el mejor movie theater de Staten Island. ¿Será o no será? Nos gusta a nosotros aquí porque las sillas son bien comfortable Son bien cómodas Y también porque tienen bebida de licor para los adultos Estos hombres me dejan ahí No son gentlemen No son caballerosos Escaleras para hacer ejercicio ahorita No creo Prefiero a esto Aquí se compra las cosas para llevar a comer Y ahí está el bar mi esposa y el caballeros para los dos Si tú quieres que sean tuyos un día Tienes que mostrarme que eres muy fuerte para llevarlos You are a product of all who came before me Hola hermosas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Luluvlax Aquí saludándoles domingo Estamos domingo aquí yéndonos a la casa de mi abuelita a visitarla Y también están ahí mis tías Mi abuelita vive con la hermana de mi mami Y bueno estamos yendo allá Y nada espero que tengan un bonito día Espero que disfruten este vlog Aquí con mi hijo Y con el amiguito de él Que se llama Joel Y este nada Y Reisito también viene con nosotros También viene con nosotros Porque no quiere estar solito Mi hijo estaba con el niño jugando a la piscina Antes de venir Aquí les subo un poquito del video Y si nos vemos ¡Suscríbete! 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 Oh, my God. Oh, my God. He got it. He keeps saying it's not the end of the world. I'm not dead. Just be calm. He's telling him. Oh, he's telling him deep breaths. Breathe in. Breathe out. Oh, he's so nice. Oh, he's an惹son hot 겁니다. Look at this marathon from the bikes. ¿Se acuerda eléctrica? ¿O no? Es solamente el número que fue la costa. No contestaron la comunicación No te dijeron hola a tu abuelo. En la primavera. Siempre se le dijo la música para la cámara. Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí están mis dos tías, mi tía Alma. Mi tía Gladys. Mi madre. Y Gina. ¡Muy bien! He comido demasiado La yapita Con dos platos No te preocupes No me importa ¡He exagulado! Mira, casita Porque necesito comprarlo Pero me voy a comprar un refresher Miren, aquí están algunas cositas que he comprado Ahí está mi Donkey Donuts Drink Que es de Duta de Durazno Con hielo Miren, me gusta aquí porque aquí tienen orden Aquí es suero, salchicha Aquí bota todo, es producto de jamón Y turkey para hacer sándwiches Y así está en todo lugar Bien acumulado Es como hago este lugar en Statenaira Y me gusta mucho Porque es bien organizado Es bien, bien organizado Pero yo ya tengo esto Yo estoy aquí, entonces no voy a llevar nada Dicen que este pescado de Catfish Filet Es mejor Que el filet regular Entonces Esta es la tuna Se me voy a llevar esta de la vez que me gusta Ya salí chicos Comer todo Compré algunas cosas Estoy esperando a mi esposo que salga Y tomando aquí Mi esposo Que bonito este día Ya va a anochecer Ya llevamos a casita Poner las cosas a guardar Y a bañarse Y ir a dormir Porque luego ya El siguiente día es lunes Lunes de gimnasio Bueno todos los días Menos sábado y domingo Vamos a buscar Festo Pueblo Te Tres Tres ¡Gracias!